El día 25 de septiembre, nuestra directora nacional, Juana Wolnovich, informó que por 60 días se va a realizar un pago a los prestadores públicos y privados de todo Patagonia que tengan internados COVID. Y esta durabilidad además es por 12 días, que se estima más o menos la internación, dependiendo cada uno de los casos, obviamente. En principio son 60 días, se puede prorrogar, y lo importante es destacar que esto es un fortalecimiento al sistema de salud, tanto público como privado, sobre todo en este contexto tan difícil que estamos viviendo de COVID. Otra de las informaciones que ha salido en las últimas horas tiene que ver con estos pagos a los hospitales públicos. Sí, es algo que venimos realizando desde el comienzo de la gestión. En el mes de febrero se realizó un pago histórico al hospital de Río Grande de un poco más de 28 millones de pesos. Al día de la fecha llevamos más de 40 millones que se le ha transferido al hospital regional Río Grande. Aquí en Ushuaia un poco más de 6 millones 500 mil pesos. Es importante destacar estos pagos. Hoy PAMIS viene trabajando con todos los prestadores al día, y eso es importante. Cuando nosotros hablamos inicialmente de la credibilidad del instituto, tenía que ver con esto también. No solamente con el trabajo a la comunidad, a la sociedad que tenemos que hacer para fortalecer la imagen del instituto, sino también volver a generar el fortalecimiento con los prestadores públicos y privados. Pero sobre todo en este contexto tan difícil, me parece que es importante destacar que PAMI, que es una de las obras sociales más grandes, está obviamente trabajando al día con cada uno de los prestadores, y que sean los hospitales públicos en el contexto de COVID es muy importante.